... Preocupante aumento de contagios en la Comunidad Valenciana por COVID-19... ...también ha aumentado el número de personas que ha fallecido... ...y los pacientes que ha ingresado en planta y en la UCI... ...el Partido Popular critica que el Conseil no tiene un proyecto de vacunación... ...serio, rápido y eficaz para luchar contra el virus... ...mientras tanto ya empiezan a llegar grupos de británicos... ...que pasarán sus vacaciones en la provincia de Alicante... ...el aeropuerto Alicante-Elche es el tercer aeropuerto más activo con Reino Unido... ...tras el Día de la Libertad decretado por Boris Johnson... ...la entrevista a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo... ...en el programa Soundfields del Poble dispara a la audiencia de 12TV... ...Castedo ha concedido esta entrevista después de ser absuelta... ...de todos los cargos que se le imputaron... ...lamenta la persecución política a la que ha sido sometida... ...y los juicios paralelos que todavía algunos hacen sobre esta sentencia... ...y critica que Alicante todavía no tenga un plan general de ordenación urbana aprobado... ...y 12 años después la ciudad continúe con el plan de 1987... ...la exalcaldesa habla claro sobre su situación actual después de haber sido absuelta... ...y deja abierta la puerta a su posible vuelta a la política. Parte del legado del poeta Miguel Hernández regresará en el mes de octubre... ...a la provincia de Alicante donde murió... ...con una exposición donde se podrá ver parte de su legado... ...propiedad de la Diputación Provincial de Jaén desde 2012. Alicante Gastronómica Solidaria ronda los 300.000 menús servidos... ...a personas necesitadas de la provincia de Alicante... ...el proyecto es posible gracias al esfuerzo y generosidad... ...de más de 1.000 voluntarios y 600 empresas que participan en este importante proyecto... ...la iniciativa nació del sector hostelero y de la alimentación... ...que comenzó a organizar ferias de gastronomía en la provincia... ...para dar visibilidad y prestigio a profesionales y productores... ...después del verano retomarán la Feria Alicante Gastronómica... ...para la que ya hay buenas expectativas. El tercer fin de semana de julio se ha saldado con 3.185 contagios de coronavirus... ...en la Comunidad Valenciana... ...que ha sumado un fallecimiento y registra más de 500 personas... ...hospitalizadas con COVID. En la Comunidad Valenciana no sólo aumentan los nuevos casos de coronavirus... ...sino también la presión hospitalaria. En estos momentos los hospitales valencianos... ...tienen a 527 personas ingresadas... ...de las cuales 74 se encuentran en la provincia de Alicante... ...con 9 de ellos en UCI. Ante este panorama el Partido Popular denuncia... ...la preocupante situación en la que se encuentran los sanitarios... ...en estos momentos... ...debido al incremento de casos de contagios dentro de este sector. Además le recriminan a Chimo Puig unas declaraciones... ...en las que aseguraba que en julio estarían vacunados... ...el 70% de los valencianos... ...mientras que en estos momentos... ...sólo el 47% tiene la pauta completa... ...dos puntos menos que la media nacional. Entre 30 y 39 años apenas un 11%... ...y entre 20 y 29 años un 9%. Siete y cuatro puntos menos que la media nacional. El señor Chimo Puig no tiene un proyecto sanitario... ...ni de vacunación serio, rápido y eficaz. No valen más anuncios cuando en un mes... ...se incrementa un 300% los ingresos en los hospitales... ...y un 225% los ingresos en las UCI. Los contagios y las cuarentenas entre sanitarios... ...se multiplican por cuatro y por cinco en sólo un mes... ...y empieza a faltar personal... ...porque los refuerzos prometidos no han llegado. La situación actual no es culpa ni de la hostelería... ...ni de los jóvenes, es culpa de un decadente gobierno... ...y de un desnortado Chimo Puig más pendiente del catalanismo... ...y de los negocios de sus hermanos... ...que de proteger la salud y la vida de todos. Los nuevos casos de coronavirus han aumentado en 507... ...respecto al último dato del sábado. Los ingresados son 95 más que el viernes... ...y ya llegan a 527... ...y los pacientes en UCI, 67, han subido en 7 personas. Es un sentimiento de poder ahora decir lo que quiero... ...decir lo que pienso... ...sin tener que rendir pleitesía ni cuentas a nadie... ...y sin amenazas. La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo... ...ha visitado los platos de 12TV... ...en el programa Sonfields del Poble... ...donde ha contado a Fernando Sepulcre... ...algunas de las claves de su situación política actual. La libertad que tengo ahora... ...la voy a seguir manteniendo siempre... ...hasta el día que me mora... ...esto ya no me lo va a quitar nadie... ...y creo que con lo que estoy diciendo... ...deben de entender muchas cosas... ...esta libertad a mí no me la quita nadie ya. Castedo ha sido absuelta... ...de todos los cargos que se le imputaron. Los ciudadanos te compran mucho más desgraciadamente... ...un castedo corrupta... ...que un castedo absuelta. He leído comentarios que decían... ...se ha librado porque ha prescrito... ...no, no, no ha prescrito... ...no ha prescrito... ...el tráfico de influencias... ...la información privilegiada... ...el cohecho... ...no, no, no ha prescrito... ...la sentencia se pronuncia y muy bien. El Plan General de Ordenación Urbana de Alicante... ...quedó paralizado con este caso... ...y 12 años después... ...la ciudad sigue teniendo un plan de 1987... Castedo se muestra ahora muy crítica con esta situación... ...porque defiende la necesidad de que se apruebe... ...un plan urbanístico para que Alicante avance... ...¿qué coño ha pasado en 12 años? ...que no se ha hecho nada... ...porque no hay nada... ...pero es que hace 12 años tampoco había nada... ...¿qué se ha hecho aquí? ...¿cómo se ha permitido llegar aquí? ...¿qué es esto? ...¿a qué se ha estado jugando durante 12 años? ...los informes técnicos... ...estaban hace 12 años... ...y dicen, los informes técnicos... ...son absolutamente legales... ...y en ningún momento hablan... ...de nada de ilegalidad en el Plan General. Sonia Castedo lamenta la persecución política... ...a la que ha sido sometida... ...y los juicios paralelos... ...que todavía algunos hacen sobre esta sentencia. ...los indigentes políticos... ...que hay en el Ayuntamiento de Podemos... ...que el de Podemos sale el otro día... ...en un vídeo diciendo... ...al margen de sentencias judiciales... ...y te quedas así como diciendo... ...ah pues nada, venga... ...al margen de sentencias judiciales... ...y después está Bellido... ...que quiero recordarle a todo el mundo... ...que este señor pertenece al partido de Mónica Oltra... ...esa señora que se vestía camisetas... ...wanted... ...con la cara de Paco Cams... ...no hay tanto... ...no hay pan para tanto chaviz y tal... ...y estaba casada con un asqueroso... ...que abusaba de menores... ...pero yo quiero ver al Nacho Bellido... ...con la camiseta... ...puesta y la cara de ese señor... ...porque no he oído ni una puñetera declaración... ...y ese señor era de su partido. Durante el programa Sonfils del Poble... ...Sonia Castedo habla con Fernando Sepulcre... ...sin cortapisas... ...explicando su situación... ...alto y claro... ...es que la gente tiene que entender... ...que me lo robaron... ...que me robaron la dignidad... ...y yo... ...no podía hacer otra cosa... ...para... ...para intentar conseguirla... ...para... ...intentar poder ir con la cara alta... ...durante todo este tiempo... ...la exalcaldesa de Alicante... ...ha recibido el apoyo... ...de muchos compañeros de partido... ...pero de otros no... ...te ha mandado algún WhatsApp... ...o te ha llamado Rajoy... ...te lo digo más que nada... ...por el feo aquel de la inauguración de la vez... ...vamos... ...que ni... ...que ni se le pase por la cabeza... ...por favor... ...no quiero WhatsApp... ...de determinadas personas... ...bajo ningún concepto... ...no, no... ...en absoluto... ...ni lo quiero... ...vamos... ...creo que ni lo abriría... ...si lo recibiera... ...aunque no ha confirmado... ...ni desmentido nada... ...Sonia Castedo... ...sí ha afirmado... ...que deja la puerta abierta... ...una posible vuelta a la política... ...y se despidió del programa... ...con una declaración de intenciones... ...muy reveladora... ...¿volveremos a ver Alicante... ...guapa, guapa, guapa... ...pues fíjate que posiblemente... ...volveréis a verlo, sí... ...ahí queda la cosa... ...Sofis del Poble... ...la semana que viene... ...más... ...el aeropuerto de Alicante-Elche... ...Miguel Hernández... ...ha sido con 62 despegues... ...y aterrizajes... ...el tercero del país... ...en número de operaciones... ...con el Reino Unido... ...en una jornada... ...en que los británicos... ...han llamado el Día de la Libertad... ...porque se han levantado... ...muchas restricciones... ...bueno yo pienso que es magnífico... ...mientras que te cuides... ...al final hay que aprender... ...a convivir con el COVID... ...no creo que se va a ir por ahora... ...entonces cada cual tiene que tener... ...una conciencia... ...si la vacuna no hace efecto... ...para qué te la ponen entonces... ...pues si te ponen la vacuna... ...que me dejen viajar... ...y que luego me dejen llegar a casa... ...a salir con mi vida... ...so creo que será una buena cosa... ...pero creo que todavía debemos... ...pueden usar las mascaras... ...las restricciones son muy buenas... ...no preocupaciones... ...fantástico. Hasta 489 operaciones... ...se han realizado en España... ...con las islas británicas... ...con lo que multiplica por tres... ...las de hace una semana. Desde este lunes... ...el Reino Unido ha eliminado... ...las últimas restricciones legales... ...por la pandemia del COVID-19... ...entre ellas el uso de la mascarilla... ...de forma obligatoria... ...o realizar una cuarentena... ...después de viajar a uno de los países... ...que ellos consideraban en ámbar... ...en su semáforo COVID-19... ...como era el caso de España... ...aquellas personas que ya tengan... ...la pauta completa... ...contra la COVID-19... ...esto lo que está haciendo... ...es que favorezca la llegada... ...de estos turistas... ...a uno de los lugares... ...más buscados en España para ellos... ...como es la provincia de Alicante... ...lo que sí que tendrán que hacer estos turistas... ...es una doble prueba... ...de detección de la COVID-19... ...tanto cuando salen del país... ...como cuando llegan". Desde la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm... ...y la Costa Blanca... ...reciben esta noticia con optimismo... ...y consideran que si hay movilidad... ...hay turismo. Sí que es verdad que hay un movimiento aéreo... ...hay movilidad... ...siempre decíamos que si hay movilidad aérea... ...habrá turistas... ...hay muchos millones de británicos... ...que ya tienen la doble vacunación... ...y eso les da una garantía importante... ...y facilidad... ...y no tienen tantos problemas para volver... ...de cuarentenas y cosas parecidas. Rayaner ha afirmado que las reservas... ...desde el Reino Unido a España... ...han alcanzado un nuevo récord... ...y se sitúan en el punto más alto... ...desde septiembre de 2019... ...con Alicante, Málaga, Tenerife y Murcia... ...como los destinos más buscados... ...algunos de ellos creciendo por encima del 500%... ...comparado con la semana anterior. Este 20 de julio es el día del año... ...que más cara está la luz... ...se han unido todos esos elementos... ...que hacen que la factura suba... ...y que el precio del kilovatio... ...sea el más elevado de todo este año 2021... ...eso unido a la subida de precios... ...que decretó hace unas semanas... ...el Gobierno de España... ...pues va a hacer que este mes de julio... ...seguramente nuestra factura... ...suba más de lo esperado... ...por eso hemos salido a la calle... ...para preguntar si se nota ya... ...esa subida del precio de la luz... ...si lo han notado ustedes en su factura... ...y en fin, que les está trayendo... ...este asunto, dolores de cabeza... ...o previsión de ahorro... ...están poniendo las lavadoras... ...ahoras intempestivas y estas cosas... ...han notado que la luz está más cara. Todo el mundo lo ha notado... ...y ahora con el calor... ...poner el aire acondicionado y más todavía... ...el Partido Socialista decía que lo iba a bajar... ...y hace lo contrario de lo que dice. Al principio mucha confusión... ...porque ya nosotros teníamos una tarifa... ...acordada con la compañía... ...que se suponía tenía unos horarios... ...más preferentes... ...pero luego con la entrada de esa nueva regulación... ...no entendemos bien cómo va a quedar... ...ese tipo de tarifas. La verdad es que las compañías energéticas... ...fueron de las pocas que tuvieron un buen año 2019... ...económicamente... ...y que ahora nos vengan a subir... ...en verdad no se entiende... ...cuando son de las pocas compañías... ...que tuvieron más bien un año positivo. Yo no lo he notado. Somos dos en casa, consumimos poco... ...y somos cuidadosos... ...y tengo una tarifa que no me... ...que es siempre la misma... ...eso depende de la tarifa que se tiene también, creo. La verdad es que de repente te sale una factura... ...como si hubieras utilizado todos los electrodomésticos... ...toda la noche, el aire acondicionado... ...la plancha, etcétera. Total, porque es un bien necesario... ...imprescindible para todo el mundo... ...y parece mentira que con la crisis... ...tanto económica como sanitaria que hay... ...que hagan esta subida... ...que lo permita el gobierno y sobre todo... ...ya no por la facturación de lo consumido... ...sino por los impuestos... ...la verdad es que me parece terrible. El poeta de Orihuela, Miguel Hernández... ...regresará en octubre a su provincia Natali... ...donde murió Alicante... ...con una exposición donde se podrá ver... ...parte de su legado... ...propiedad de la Diputación Provincial de Jaén... ...desde 2012. El legado del poeta vuelve a casa... ...con una exposición a plena luz... ...que a partir de octubre estará en el Palacio Provincial... ...y yo creo que es muy importante reseñar... ...el hecho de trabajo conjunto, ¿no?... ...Miguel Hernández no es de nadie... ...nos encanta hablar del poeta alicantino... ...del poeta oriolano... ...pero Miguel Hernández le pertenece al mundo... ...y no podemos ponerle puertas al campo... ...esta es la razón por la que la colaboración... ...con la Diputación de Jaén... ...y la Diputación de Alicante... ...gracias al área de cultura de la Diputación... ...pues es provechosa absolutamente para todos". Los presidentes de la Diputación de Alicante... ...Carlos Mazón y de Jaén, Francisco Reyes... ...han firmado en Jaén un protocolo de actuación... ...para realizar acciones conjuntas... ...en torno al legado del poeta. Poner en valor, poner en valor más si cabe... ...la obra, la obra de este poeta universal... ...pero también esos valores que marcan la misma... ...y que sin duda tiene la misma vigencia... ...que cuando Miguel Hernández escribía. La primera de ellas será la exposición... ...Miguel Hernández a plena luz... ...una muestra organizada por la Diputación de Jaén... ...con motivo del 75 aniversario de la muerte del poeta... ...que durante 2018 y 2019... ...realizó un periplo internacional... ...que la llevó a 11 ciudades de tres continentes. Después de pasar por Sevilla, Granada y Elche... ...y viajar por el mundo a lugares como Nueva York... ...Manila, Toulouse y París... ...llega Alicante... ...pero habrá que esperar hasta el 30 de octubre... ...día que se celebra el 111 aniversario... ...del nacimiento del poeta oriolano. La plataforma Alicante Gastronómica Solidaria... ...sigue escribiendo páginas en la historia de la provincia... ...con cifras de récord... ...casi 300.000 menús servidos... ...gracias al esfuerzo y la generosidad... ...de más de 1.000 voluntarios... ...y 600 empresas... ...que participan en este importante proyecto. Esta bonita locura que empezamos precisamente por la pandemia... ...pero que se ha convertido en una realidad... ...una realidad que, como todos sabéis... ...surgió de lo que iba a ser la Feria de Alicante Gastronómica... ...la Feria de Alicante no se pudo celebrar... ...por que nos confinaron... ...y entonces empezamos a elaborar menús... ...y luego pues hemos ido reinventándonos... ...a día de hoy además de dar de comer... ...lo que estamos haciendo es formar a chavales... ...que están sin empleo y sin formación. Esta iniciativa ha contagiado a profesionales... ...de todos los sectores relacionados con la hostelería... ...y la gastronomía... ...que han puesto en común su esfuerzo... ...para ayudar a los demás... ...durante este año tan complicado. Nos hemos sentido útiles... ...y nos hemos sentido... ...que realmente... ...el tiempo que hemos estado confinados... ...ha sido un tiempo que nos ha servido... ...para conocernos mejor a nosotros mismos... ...y para dar lo mejor de nosotros. Nosotros cada día teníamos que levantarnos... ...no había nada en la calle... ...estaba todo cerrado... ...con esas dificultades cogíamos los camiones... ...i íbamos a recoger productos que muchas empresas... ...antes de que se caducaran no lo donaban... ...y hemos visto la calidad... ...y la generosidad que tiene la gente... ...incluso, ya no solo empresas... ...personas que lo único que podían dar... ...pues era de su huerto unas naranjas... ...y te lo daban... ...y era lo más preciado que te podían dar. Aunque la pandemia pueda remitir en los próximos meses... ...y poco a poco volvamos a la normalidad... ...este colectivo se plantea... ...seguir con esta ayuda solidaria... ...porque siempre hay personas o familias... ...que necesitan un respaldo. El problema de esto es que no puedes parar... ...porque cuando te adentras... ...y ves la problemática real... ...de las personas que hay en la calle... ...viviendo sin hogar... ...ya esto ya venía de antes... ...o sea, ya existía... ...lo que es verdad que con la pandemia... ...de la mano de la pandemia... ...ha venido una crisis económica... ...que lo que ha hecho es... ...todavía potenciarlo más... ...entendemos que tenemos... ...que seguimos siendo útiles... ...y por eso no podemos parar. Alicante Gastronómica Solidaria... ...nace del sector hostelero y de la alimentación... ...de la provincia de Alicante... ...que comenzó a organizar las ferias de gastronomía... ...en la provincia... ...para dar visibilidad y prestigio... ...a profesionales y productores... ...este año se retomará la feria Alicante Gastronómica... ...para la que ya hay muy buenas expectativas. Vamos a ir con dos pabellones... ...ya tenemos comercializado casi el 80%... ...ya estamos empezando a comercializar... ...casi el 80% de los stands ya están vendidos... ...o sea, las expectativas son muy buenas... ...y la feria se va a celebrar... ...del 24 al 27 de septiembre. El nuevo proyecto anteriormente conocido... ...como Sportino Orneo... ...ha presentado en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante... ...su nueva marca del club... ...imagen, nombre y escudo... ...llama la atención la inesperada gama de colores... ...escogida por el club... ...haciendo un guiño a la esplanada. Ha sido hace tres años... ...y bueno, llegó un momento... ...de que había que hacer un punto de partida distinto... ...para hacer un proyecto inclusivo... ...de todo lo que es el balomano alicantino... ...y crear una ilusión en la afición... ...para devolver el balomano alicantino a la élite... ...que es donde ha estado siempre. El equipo ha tomado un nuevo nombre... ...EON, Dios del Tiempo... ...para ser eterno y recordado... ...entre los alicantinos como el mejor equipo. José Sánchez admitió... ...que el proyecto está inspirado... ...en el pasado glorioso del balomano alicantino. Siete fichajes... ...de los cuales dos... ...hay un bielorruso... ...que es internacional... ...es un portero internacional... ...bielorruso... ...que viene con un hambre enorme... ...de volver a la selección... ...porque ha pasado muy mal el COVID este año... ...en su población... ...y no ha podido prácticamente jugar... ...tenemos un fichaje de un... ...un pivote ruso internacional... ...y luego hay dos o tres fichajes de élite... ...el Emil Feuchman... ...Juan de Linares... ...y sobre todo Mateos Novais... ...que ha sido el séptimo mayor goleador... ...en la Liga Sobal con 160 goles... ...yo creo que es una carta de presentación... ...eh... ...bueno, más que importante. Como así lo ha afirmado el director general... ...el principal motivo es devolver... ...la ilusión del equipo de balomano... ...a la ciudad de Alicante... ...con este nuevo comienzo... ...se incorporarán nuevos jugadores... ...para poder alcanzar el objetivo... ...y poder ascender a la Sobal... ...siendo el primer paso del club... ...en un largo viaje. Preocupante aumento de contagios... ...la Comunidad Valenciana por COVID-19... ...también ha aumentado el número de personas... ...que ha fallecido... ...y los pacientes que ha ingresado... ...en planta y en la UCI... ...el Partido Popular critica... ...que el Conseil no tiene un proyecto... ...de vacunación serio, rápido y eficaz... ...para luchar contra el virus... ...mientras tanto ya empiezan a llegar... ...grupos de británicos... ...que pasarán sus vacaciones... ...en la provincia de Alicante... ...el aeropuerto Alicante-Elche... ...es el tercer aeropuerto más activo... ...con Reino Unido... ...tras el Día de la Libertad... ...decretado por Boris Johnson... ...la entrevista a la exalcaldesa de Alicante... ...Sonia Castedo... ...en el programa Soundfields del Poble... ...dispara la audiencia de 12TV... ...Castedo ha concedido esta entrevista... ...después de ser absuelta... ...de todos los cargos que se le imputaron... ...lamenta la persecución política... ...a la que ha sido sometida... ...y los juicios paralelos... ...que todavía algunos hacen... ...sobre esta sentencia... ...y critica que Alicante... ...todavía no tenga un plan general... ...de ordenación urbana aprobado... ...y 12 años después... ...la ciudad continúe con el plan de 1987... ...la exalcaldesa habla claro... ...sobre su situación actual... ...después de haber sido absuelta... ...y deja abierta la puerta... ...a su posible vuelta a la política... ...parte del legado del poeta Miguel Hernández... ...regresará en el mes de octubre... ...a la provincia de Alicante... ...donde murió... ...con una exposición... ...donde se podrá ver parte de su legado... ...propiedad de la Diputación Provincial de Jaén... ...desde 2012... ...Alicante Gastronómica Solidaria... ...ronda los 300.000 menús servidos... ...a personas necesitadas... ...de la provincia de Alicante... ...el proyecto es posible... ...gracias al esfuerzo y generosidad... ...de más de mil voluntarios... ...y 600 empresas... ...que participan en este importante proyecto... ...la iniciativa nació del sector hostelero... ...y de la alimentación... ...que comenzó a organizar ferias de gastronomía... ...en la provincia... ...para dar visibilidad y prestigio... ...a profesionales y productores... ...después del verano retomarán... ...la Feria Alicante Gastronómica... ...para la que ya hay muy buenas expectativas. Las reservas de los británicos... ...para volar a España... ...se disparan un 400%... ...desde el llamado Día de la Libertad... ...el día en que se eliminan... ...las últimas restricciones... ...por la pandemia en Reino Unido... ...desde este lunes... ...los británicos que vengan a nuestro país... ...y estén vacunados... ...no deberán guardar cuarentena a la vuelta... ...el gobierno británico... ...mantiene España en semáforo ámbar... ...lo que implica la cuarentena a la vuelta... ...pero quedan fuera de la obligación... ...los que tengan pauta completa... ...así todo deberán someterse a pruebas de COVID... ...antes y después del viaje. El fin de la cuarentena... ...tras la visita a nuestro país... ...ha disparado los billetes de avión... ...desde cifras muy bajas... ...y las compañías aéreas... ...han aumentado frecuencias... ...y capacidades en sus vuelos. Era una noticia esperada por el sector turístico español... ...porque el Reino Unido... ...es el principal emisor de turistas... ...en 2019... ...18 millones de británicos visitaron España. A punto de alcanzar el 50% de la población vacunada... ...frente a la COVID-19... ...los contagios siguen aumentando... ...en plena quinta ola de la pandemia... ...según datos del domingo... ...Galicia rebasa los 100.000 casos activos... ...y supera el pico de la segunda ola... ...y Euskadi ha registrado... ...más de 1.000 contagios diarios... ...por cuarto día consecutivo... ...con una tasa de positividad del 11,4%. El más elevado desde hace un año. En Cantabria aumentan los hospitalizados... ...y los pacientes en UCI... ...con una incidencia cerca de los 600 casos. Castilla y León ha sumado 1.061 nuevos contagios... ...este domingo... ...Baleares 630 contagios más... ...mientras que en territorios como Cataluña... ...Navarra o Aragón... ...se observan un descenso... ...en la velocidad de propagación del virus. En la Comunidad de Madrid... ...se han notificado 1.054 casos... ...en las últimas 24 horas... ...frente a los más de 4.000 del viernes. Aunque las hospitalizaciones... ...y los ingresos en las UCI... ...suben en muchos de los territorios... ...la presión hospitalaria... ...es menor en esta quinta ola... ...que en anteriores picos de la pandemia. Mientras tanto, la policía... ...sigue interviniendo en fiestas ilegales... ...celebradas este fin de semana en Sevilla... ...con 850 personas desalojadas... ...por incumplimiento de las medidas de seguridad... ...para evitar contagios. Se prevé que esta semana... ...la mitad de la población... ...tenga la pauta completa de vacunación... ...frente al coronavirus... ...un proceso que avanza a buen ritmo... ...hay además 29 millones de personas... ...un 61% de la población... ...que ya ha recibido al menos una dosis. El olvido que seremos... ...la película colombiana de Fernando Trueba... ...y la cinta guatemalteca... ...dirigida por Jairo Bustamante, La Llorona... ...lideran con 11 nominaciones... ...la octava edición de los Premios Platino... ...en el apartado televisivo... ...Patria ha obtenido cinco candidaturas... ...mientras que la serie colombiana... ...El robo del siglo... ...y la española La casa de papel... ...comparten cuatro nominaciones... ...mismo número que la miniserie para Netflix... ...dirigida por Manuel Caro... ...Alguien tiene que morir. Me da mucha emoción que Cecilia Suárez... ...repita nominación después de haberse llevado... ...dos premios por la Casa de las Flores... ...una serie que nos ha dado muchísimas satisfacciones... ...y bueno, la gran sorpresa es... ...Alguien tiene que morir... ...una miniserie que hicimos el año pasado... ...y que también ha alcanzado... ...tres nominaciones para sus actores... ...y nominación a mejor serie... ...eso para mí es... ...pues es un gozo, una celebración. En el marco del Día de Iberoamérica... ...el 19 de julio... ...la gala de nominaciones celebrada... ...en el Ayuntamiento de Madrid... ...estrenó el nuevo himno iberoamericano... ...compuesto por Lucas Vidal... ...con el que se pretende estrechar los lazos... ...y fomentar la hermandad de los Estados... ...el compositor madrileño... ...y el presidente ejecutivo de los Premios Platino... ...y presidente de EGEDA, Enrique Cerezo... ...desgranan el proyecto. Lo asumí con mucha responsabilidad y mucho respeto... ...a todos los países de Iberoamérica... ...lo que sí tenía claro era... ...que hubiera una línea melódica que dijera Iberoamérica... ...entonces qué mejor que el ritmo de Iberoamérica... ...Iberoamérica, Iberoamérica... ...y a partir de esa idea musical... ...pues fui creando el himno de Iberoamérica. Un himno magnífico, creo que es una buena idea... ...creo que todos los países iberoamericanos... ...deben estar unidos por la misma música... ...y esperemos que dentro de poco sea muy natural... ...escuchar este himno en todos los países de Iberoamérica... ...incluido España y Portugal. El próximo 3 de octubre Madrid volverá a acoger los Premios Platino... ...una cita que pone en valor a la industria del cine... ...y el audiovisual iberoamericano... ...y que será retransmitida por 19 televisiones del mundo... ...para celebrar por todo lo alto... ...una nueva fiesta del séptimo arte. Preocupante aumento de contagios... ...en la comunidad valenciana por COVID-19... ...también ha aumentado el número de personas que ha fallecido... ...y los pacientes que ha ingresado en planta y en la UCI... ...el Partido Popular critica que el Conseil... ...no tiene un proyecto de vacunación serio, rápido y eficaz... ...para luchar contra el virus... ...mientras tanto ya empiezan a llegar grupos de británicos... ...que pasarán sus vacaciones en la provincia de Alicante... ...el aeropuerto Alicante-Elche es el tercer aeropuerto... ...más activo con Reino Unido... ...tras el Día de la Libertad decretado por Boris Johnson... ...la entrevista a la exalcaldesa de Alicante... ...en el programa Soundfields del Poble... ...dispara la audiencia de 12TV... ...Castedo ha concedido esta entrevista... ...después de ser absuelta de todos los cargos que se le imputaron... ...lamenta la persecución política a la que ha sido sometida... ...y los juicios paralelos que todavía algunos hacen... ...sobre esta sentencia... ...y critica que Alicante todavía no tenga un plan general... ...de ordenación urbana aprobado... ...y 12 años después... ...la ciudad continúe con el plan de 1987... ...la exalcaldesa habla claro sobre su situación actual... ...después de haber sido absuelta... ...y deja abierta la puerta... ...a su posible vuelta a la política... ...parte del legado del poeta Miguel Hernández... ...regresará en el mes de octubre... ...a la provincia de Alicante donde murió... ...con una exposición donde se podrá ver parte de su legado... ...propiedad de la Diputación Provincial de Jaén... ...desde 2012... ...Alicante Gastronómica Solidaria... ...ronda los 300.000 menús servidos... ...para personas necesitadas de la provincia de Alicante... ...el proyecto es posible gracias al esfuerzo y generosidad... ...de más de mil voluntarios... ...y 600 empresas que participan en este importante proyecto... ...la iniciativa nació del sector hostelero y de la alimentación... ...que comenzó a organizar ferias de gastronomía en la provincia... ...para dar visibilidad y prestigio a profesionales y productores... ...después del verano retomarán la Feria Alicante Gastronómica... ...para la que ya hay muy buenas expectativas. Es un sentimiento de poder ahora decir lo que quiero... ...decir lo que pienso... ...sin tener que rendir pleitesía ni cuentas a nadie... ...y sin amenazas. La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo... ...ha visitado los platos de 12TV... ...en el programa Sonfields del Poble... ...donde ha contado a Fernando Sepulcre... ...algunas de las claves de su situación política actual. La libertad que tengo ahora la voy a seguir manteniendo siempre... ...hasta el día que me muera. Esto ya no me lo va a quitar nadie. Y creo que con lo que estoy diciendo deben de entender muchas cosas. Esta libertad a mí no me la quita nadie ya. Castedo ha sido absuelta de todos los cargos que se le imputaron. Los ciudadanos te compran mucho más desgraciadamente... ...un Castedo corrupta que un Castedo absuelta. He leído comentarios que decían... ...se ha librado porque ha prescrito... ...no, no, no ha prescrito. No ha prescrito. El tráfico de influencias, la información privilegiada... ...el cohecho, no, no, no ha prescrito. La sentencia se pronuncia y muy bien. El Plan General de Ordenación Urbana de Alicante... ...quedó paralizado con este caso... ...y 12 años después... ...la ciudad sigue teniendo un plan de 1987. Castedo se muestra ahora muy crítica con esta situación... ...porque defiende la necesidad de que se apruebe un plan urbanístico... ...para que Alicante avance... ...¿qué coño ha pasado en 12 años? Que no se ha hecho nada. Porque no hay nada. Pero es que hace 12 años tampoco había nada. ¿Qué se ha hecho aquí? ¿Cómo se ha permitido llegar aquí? ¿Qué es esto? ¿A qué se ha estado jugando durante 12 años? Los informes técnicos... ...estaban hace 12 años... ...y dicen, los informes técnicos... ...son absolutamente legales... ...y en ningún momento hablan de nada de ilegalidad... ...en el plan general. Sonia Castedo lamenta la persecución política... ...a la que ha sido sometida... ...y los juicios paralelos que todavía algunos hacen... ...sobre esta sentencia. Los indigentes políticos que hay en el ayuntamiento... ...de Podemos... ...que el de Podemos sale el otro día en un vídeo diciendo... ...al margen de sentencias judiciales... ...y te quedas así como diciendo... ...ah pues nada, venga... ...al margen de sentencias judiciales... ...y después está Bellido... ...que quiero recordarle a todo el mundo... ...que este señor pertenece al partido de Mónica Oltra... ...esa señora que se vestía camisetas... ...wanted... ...con la cara de Paco Camps... ...no hay tanto... ...no hay pan para tanto chorizo y tal... ...y estaba casada con un asqueroso... ...que abusaba de menores... ...pero yo quiero ver al Nacho Bellido... ...con la camiseta... ...puesta... ...y la cara... ...de ese señor... ...porque no he oído ni una puñetera declaración... ...y ese señor era de su partido". Durante el programa Sonfields del Poble... ...Sonia Castedo habla con Fernando Sepulcre... ...sin cortapisas... ...explicando su situación... ...alto y claro. Es que la gente tiene que entender... ...que me lo robaron... ...que me robaron la dignidad... ...y yo... ...no podía hacer otra cosa... ...para... ...para intentar conseguirla... ...para... ...intentar poder ir con la cara alta. Durante todo este tiempo... ...la exalcaldesa de Alicante... ...ha recibido el apoyo... ...de muchos compañeros de partido... ...pero de otros no. ¿Te ha mandado algún WhatsApp... ...o te ha llamado Rajoy? Te lo digo más que nada... ...por el feo aquel... ...de la inauguración de la vez. Vamos... ...que ni... ...que ni se le pase por la cabeza... ...por favor... ...no quiero WhatsApp... ...de determinadas personas... ...bajo ningún concepto... ...no, no... ...en absoluto... ...en absoluto... ...ni lo quiero... ...vamos... ...creo que ni lo abriría... ...si lo recibiera. Aunque no ha confirmado... ...ni desmentido nada... ...Sonia Castedo... ...sí ha afirmado... ...que deja la puerta abierta... ...una posible vuelta a la política... ...y se despidió del programa... ...con una declaración de intenciones... ...muy reveladora. ¿Volveremos a ver Alicante... ...guapa, guapa, guapa? Pues fíjate que posiblemente... ...volveréis a verlo, sí. Ahí queda la cosa... ...Sofis del Poble... ...la semana que viene... ...más.